Le estoy diciendo que ya venga como en Chilanga, mi compita. Mi compita, ¿cómo ves? Yo llegué y dije, la verdad, yo los vi ocupadísimos. No, no, es que estamos... Oye, te tengo... Antes que nada... Bienvenido, Jorge, bienvenido. Mira, hay cuatro cámaras en el estudio. Arriba, a un lado, en medio y en otro. A mí la que me gusta es la de abajo. Vas a estar en esta. Sí, claro. Por favor, siéntate, Jorge, estás en tu casa. Señoras y señores, Jorge Medina en los estudios de la CEPA. Mira nomás. Te voy a decir, porque... Ya ves, no voy a decir. Mejor paradito, ok, ok, ok. Porque, de repente, la cámara de arriba te quita la papada. Sí, 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 sí. La cámara de abajo es la que logra captarme. Del pecho hacia arriba. Y si ya nos ponemos con una cámara más alta, pues entonces me va a salir de la pura frente. No, he tenido una experiencia desagradable cuando dicen, te tomas una foto conmigo y están muy grandes la gente y están muy altas. Entonces, si tengo un mal fotógrafo, le digo, por favor, ¿me puedes tomar una foto en la que salga yo? Porque este güey está muy grande. Entonces, muchas gracias por, de veras, por esperarme. Yo estaba ahí porque me dijeron, quédate aquí en lo que te doy un café. ¿Y si te tomaste el café? No, pero ya traigo uno recargado. Vengo de Houston. Anoche llegué a Houston y, bueno, vengo de trabajar de Los Ángeles, vengo de trabajar de Atlanta, vengo de trabajar, tengo varios días. Y siento, no sé si les pasa a ustedes. Ajá. Sí. Y a la gente que nos está viendo que está en su trabajo ahorita. No sé si ustedes, ya ves que a veces pistea la raza. A veces nomás. Ajá. Y te levantas y ya te tomas una michelada y nomás conectas. Ajá. Esto se llama conexión. Ok. La conexión. Ok. Entonces, yo como tengo días trabajando desde el jueves que viajé, 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 trabajé, 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 el día del padre. Y yo trabajando y haciendo lives y llegué, trabajé. Entonces, llegué, hice una conferencia de prensa ayer. Ayer tuve una junta, la última ya, la agenda, cuadrar. Me subí al avión, llegué tarde, me pasaron muchas cosas. Un saludo para una compañía de carros que me quitó el carro. Pero entonces, llego a las 3 de la mañana, le mando un mensaje a Fernando Apardo, le dije, oye, la entrevista me dice que es en Austin, yo estaré en Houston. Saludos a Houston. Me dice, sí, en Austin. Ok, me dormí a las 3, me levanté a las 8 y me vine acá y bueno, vengo cuidándome. Un saludo para todos. Si alguien llega a dar español, saludarme a todos los sheriffs. Qué bueno que estaban todos desayunando. ¡Te multaron! No, 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 no. Estaban todos desayunando. Estaban ocupados. Y yo tenía que llegar a la Z. Entonces, si me ha preguntado el sheriff que me encuentran en este camino que están arreglando. Sí, no, horrible. ¿Por qué vienes tan despacio? Porque venía perdido. Me mandaron. ¿El GPS te mandó para otro lado, ah? Sí, ¿sabes qué? No, ya me avisaron antes. 14 minutos antes me dijo Fernando que le mande un abrazo. Me dijo, es para acá. Y creo, si mis cálculos no me fallan o no sé si tengo un déjà vu, pero yo creo que ya había estado aquí antes. Es que vienes bien rápido y bien recio por toda la orilla, Jorge. Eso es lo que pasa. Mira, de entrada te presento a la Coma Chilanga. Sí. Mucho gusto. De la Plateros de la Ciudad de México. Chilanga. Sí. Aguas con las carteras antes de que me la aplique. Aguas con los celulares. No me preocupo por eso. No uso carteras. Y tu servidor, el compa Ramón, pero yo soy tamaulipeco. ¿De dónde eres? De la jaiba brava. Fíjate, no, no, no. Soy de un pueblo que de acuerdo a los fundadores de ese pueblo, en la tierra de Dios, los hombres valientes y las mujeres bonitas, mi Jorge. Un pueblito bicicletero, desde mi punto de vista, que se llama San Fernando Tamaulipas. San Fernando. No me hables de ese nombre hace 10 años porque ocurrió ahí una... Cállate la boca, por favor. Oye, no, ¿sabes qué queríamos preguntarte? Antes de entrar. Arriba a Tamaulipas. Aquí la coma chilanga amaneció con cólicos, por favor. Y como tú eres casi médico, porque muchos no saben que acá mi Jorge, oye, ¿qué te pasó? ¿Dónde quedó el título? ¿Por qué a la hora y a la hora mejor no, mi Jorge? A la mera hora. ¿Y en qué momento fue de que dijiste, no, ya no le sigo? Yo curo corazones. Corazones. Mónica. Mónica. Ah, no, espérate. Yo curo corazones. O sea, tiene cólicos. Tiene cólicos. El doctor Jorge Medina, ¿qué le puede recomendar a la chilanga? Le voy a decir algo. Embarácese. Bueno, se te va a quitar. Oye, ya tiene cuatro. No inventes. Sí. Ya tiene cuatro. Entonces no hay manera de que lo puedas sortear. La única manera es embarazándose. Y la otra es, pues hay unas almohaditas bien buenas que venden ahí en una isla del mall que usted las pone en el congelador. Y se ponen calientes o heladas. Ajá. Y ya se las pone uno ahí para los dolores. Como yo voy al gimnasio y soy chico fitness, a veces me duele de cae. Chico fitness. Me pongo la almohadita y ya se me quita el dolor. Pero los cólicos, pues son algo que para ustedes es un dolor de, ahora sí no es un dolor de cólicos y para nosotros rasurarnos todos los días, ¿no? No se puede comparar, ¿tú crees? El rasurarse ustedes y nosotros tener los cólicos, no. Bueno, siempre vamos a tener esa diferencia, los hombres y las mujeres. Es que nosotros vivimos cosas que ustedes no viven y a través de la Z107.1 tenemos temas, señores. ¿Qué vives tú? ¿Qué vives yo? O sea, ¿por qué el Día del Padre es en un domingo a fuerza y no es el 15 de julio? Exacto. Yo difiero, estoy en contra. O sea, el Día de la Madre, el mes de mayo es el mes de la madre. Pero el Día del Padre nomás es el puro domingo, hijo. Exacto, tienes razón. Oye, lo triste también de que le comentaba a compa Ramón, ¿verdad? Es de que de repente uno está con toda la mamá, junta, perdón, a toda la familia y de repente a los papás se les ven que solitos se avientan al pastel. Oye, ¿por qué será eso? Pues porque creo que desde hace muchos siglos y de acuerdo a cosas que yo he leído, la mujer siempre ha sido venerada por ser el ser que es dador de vida. Como tal, nosotros los hombres no podemos tener un hijo y entonces ese don precioso que Dios les dio a ustedes las hace tan importantes. Ahora, en la otra parte, no vamos a pelear tanto. Yo no más lo hago para crear ahí. Controversia. Sí, porque la gente le suba al radio y que nos escuche y lo hago para crear controversia. Yo estoy creado en un matriarcado en donde, por fortuna, mi abuela y mi madre me criaron y la ausencia de los padres y la ausencia de los padres hizo más fuerte para mí que... Mi equipo son mujeres. En mi empresa trabajan. Yo soy de las personas que cree que un equipo... Perdón, wey, te vamos a quedar... No, 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 no. Yo ahí no le entro, dale, 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 dale. Entonces, creo yo que la mujer juega un papel bien importante dentro de la sociedad. Por eso se le da tanta importancia. De repente los hombres en este punto machista que todos tenemos, porque hay gente que dice, no, yo no soy machista. O sea, sí existe el machismo. Queremos, pues, que se nos dé la importancia esa. Pero, pues, realmente, fíjate, dile a tu papá cuando llega ya el papá del trabajo, ¿no? Pero a mí me pasa en mi casa. La madre hace todas las cosas, decide, porque uno está trabajando, pero ya llegan las ocho, nueve de la noche y llega el papá. Oye, mamá, ¿qué es esto? Dile a tu papá. O sea, hasta entonces yo puedo tomar el control y eso es mientras no me duermo. Porque ya el día siguiente que ya no estoy, ya el control lo toma ella. Entonces, ¿quién tiene el control en la casa? La mujer. Afortunadamente yo tengo tres hijos que son de 26, de 21 y de 18. Y entonces yo duré 20 años en Arroia Ahora. Toda la gente lo sabe, esa historia ya está más que contada. Y he hecho mi carrera como solista y en esta parte he tenido que hacer muchas cosas que son el reestructurar después de la pandemia, también ahorita hablamos de eso, el hacer más importante mi proyecto. Tengo una trayectoria, sí, muy grande, pero hay que trabajar con crear la marca de Jorge Medina, ¿no? Entonces tengo que trabajar y por tanto me ausento y hay que seguir chambeando. Entonces, yo estoy bien agradecido con la vida de tener unos buenos muchachos, pero eso se lo debo a mi mujer, porque ella está ahí para criar unos hijos buenos. ¿Cómo se llama tu esposa, Jorge? Mónica. Sánchez. Mónica Sánchez. ¿Cómo está doña Mónica? Está ahorita... ¿Allá en Sinaloa? Se va a ir para allá, fíjate, y traigo el pendiente porque, bueno, en México se mueven cosas, semáforos. Correcto. Te alarman las noticias. Que verdes y que anaranjados y que de todos los colores. ¿Quieren ser felices, compa? No vean tele. Sí, ¿verdad? Porque todo te cambia en un segundo. De un día para otro, mi Jorge. Aquí ya todos estamos vacunados, hasta yo, ¿no? Y en México va como un poquito más lento. Entonces, cuando pasan ciertas cosas, me preocupa. Le digo, no vayas para Sinaloa. Le dije yo, y de ahí soy. Y le digo, hay un repunte, hay un reloque. Claro, claro, claro. Entonces, mis hijos... No había dicho, pero luego te lo voy a decir. Échale. Venga, venga, una exclusiva. Yo vivo en Guadalajara. ¿Y le vas a las chivas? No. No me digas. ¿A quién le vas, Jorge? ¿A quién le vas con él? De irle a alguien así, yo siempre... O le vas a Mazatlán. Le vas a Mazatlán. A la América. A Mazatlán. Mazatlán es un equipo que era de Morelia. Era de Morelia, correcto. Me dijeron, tienes que irle a Mazatlán porque ya tienen equipo de primera división. No, 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 no. El cariño se gana con goles. Correcto. Con campeonatos. Correcto. Entonces, yo le voy a la América. ¡No! ¡No, no, no! Ya ves, por eso me carre bien, Jorge. Me dijo, sí sabe cómo la gola. Le voy a la América. Es más, póngale la alfombra roja, por favor. Y una de mis más, este, de las cosas que más he disfrutado en el último año fue que fuera campeón Cruz Azul porque uno de mis mejores amigos es el Cata Domínguez y Chuy Corona, que pues estuvieron a punto de correrlos como 10 veces, creo. Y después de 23 años, imagínate. Fueron campeones. O sea, el Cata fue el año pasado, antepasado, en 2019, a Mazatlán y lo llevé a comer a varios lugares y yo no le decía a nadie, juega en el Cruz Azul porque todo el mundo se iba a hablar de él. No, soy bien burlesco en Sinaloa. ¡No! Entonces, hoy que fueron campeones, este, no he tenido tiempo de festejar con ellos porque pues realmente a México no he ido tanto. Yo tengo un año y... ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México yo no voy. Ah, ok. O sea, es que dijo México. ¿Con qué te hablas de la Ciudad de México no has ido? Pero digo, ¿tú radicas en Guadalajara? Acá tengo un mes, me estoy adaptando. Cada vez que voy al mar lloro. Pero, hermano, pero antes, ¿dónde vivías, Jorge? ¿Quién es tu casa en Mazatlán? Yo tengo mi rancho 45 metros de Mazatlán. También me dedico a otras cosas que me ven de raíces. Casi toda mi vida está en Mazatlán, pero hace poco se enfermó mi hija de los ovarios. Justamente ella sufre mucho de cólicos. Te digo, y el doctor le dijo, embarázate. Entonces dije, no, pues, bueno. ¿Verdad? Entonces me fui a vivir a Guadalajara porque es una ciudad que te ofrece tanto como en vuelos. Creo que Guadalajara es una ciudad muy tradicional, hay mucho tráfico. Es la ciudad de las chivas del Guadalajara. Sí, de hecho, mi casa está cerquita del estadio. Lo tengo que ver todos los días cuando salgo. Órale, ahí está tu águila. Ahí está. Ahí está tu águila. Ahí está mi chiva, compadre. Aquí está mi chiva. Mira, es más, le vamos a pasar a la coma chilanga. El cruceso, no, no. Su marido, su marido le va al cruceso. Bueno, sí, mi marido le va al cruceso. No más por eso. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no hagas eso, no hagas eso. ¿Cómo que índice? Papá, papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, hijo. Mira, ahora sí que Jorge lleva una mala vida. Hijo, es cierto que te hicieron una serie, hijo. Mira, y aquí se la vamos a poner. Van a decir, oye, a todo este rollo, porque vamos a refrescárselo a la gente. Ya vamos a, quisiera saber, el mala vida, a la gente que nos está viendo, voy a estar este próximo sábado en un lugar que tiene una boca roja pintada. ¿Qué hubo? Ajá, ¿por qué dice mala vida y te ofrece una boca sexosa? Oye, ¿pueden pasar una mala vida este fin de semana contigo o no? No, yo digo que... O sea, en el sentido estricto de la palabra una mala vida, no musical, sino acá sí te vas a... Desde que yo pisé ese lugar, no es un lugar en donde podamos estar mucha gente. Si no me equivoco, le caben, no sé, ochocientos y le podemos meter hasta mil gentes. Ajá. Pero lo que yo me di cuenta es que esas mil parecen cien mil. O sea, ahí te tomas las copas y, o sea, una de las peores o mejores pedas de tu día, te las vas a poner en mala vida. Son dos horas de concierto. Le hice una propuesta yo a Fernando. A ver, échale. A Fernando. Échale. Y le dije yo... ¿Qué le dijiste a Fernando? Fíjate que a mí dos horas no me alcanzan, pues voy calentando. Oye, pues ochenta canciones, de acuerdo a lo que estoy platicando con un amigo de Billboard, fueron las que logró meter la alrededor en la voz del señor en el top five de las listas de popularidad. Ochenta títulos. ¡Wow! Creo yo que... O sea, ¿cuánto dura una canción en promedio, mi Jorge? Vamos a decir, ¿tres minutos? Más o menos, ¿dos minutos, tres? Lo han hecho comercial como de dos, treinta y tanto. Vamos a decir dos. Dos por ocho, dieciséis. Nomás de cantar... Échale, ¿cuántos son? ¿Cuántos minutos son? Más la parranda. Más la parranda y la mala vida que se van a poner ahí de hecho. Más la de Antonio Aguilar. Imagínate. Oye. Más el popurrí de Vicente. Más de quiero charlar con la muerte. Oye, yo también que soy un popurrí reguetonero, mi Jorge. ¿De Juangas tienes? ¿Cómo no? A ver, avientate una de Juangas. ¿Cómo te saldría una de Juangas? Del maestro Alberto Aguilera. J. Adel, vamos al... Pero me meto en el papel. Métete en el papel, sí, que métete, dale duro, precioso. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Me da ganas con mentir. Está mucha parra. Acordime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que yo no quiero más problemas con tu maldito amor. Sé de un tonto que te quiere. Échale, fregao. Síguele, ya, 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 ya vas a acabar. Échale, échale, échale. Y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden y que los dos sí rienden, mi no. La vez pasada me robé un acordeón. Ahí estaban unos compas. Ajá. Y agarré el acordeón e hice como que tocaba... Tragos de amargo licor. Tengo un video y unas fotos que estuvo como historia, como un recuento de las cosas que yo hago locas en el escenario. Ajá. Pero a mí lo que me gusta es que parece que estoy en el rancho ya debajo del árbol. O sea, estos vatos ponen un escenario que está acá en el... Sí, sí, sí. Y yo dije, ah, pues acá está el lugar, pero yo me voy a poner por acá, por atrás, ¿por dónde voy a entrar? Entonces, cuando entré, el escenario estaba aquí. Sí. Entonces, la gente está suelta, están unas mesas y este... Oye, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en un evento o qué es lo más loco que has hecho? Que tú dices, ah, caramba, esta vez sí me pasé. Yo no, yo no he hecho cosas locas. ¡No! 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 ¿Quién dijo? Mira, he hecho muchas cosas... Pero obviamente que salió que es algo inesperado. Obviamente sin planear algo. Yo le dije a una muchacha en Durango. Ajá. Me vientan y yo los cacho y eran unos calzones. Ajá. La tanga, ¿no? Ajá. ¿Por lo menos eran finos o no? Ajá. No sé. Yo tengo una enfermedad que se llama anosmia, así que no vuelo. Entonces, yo no se agarré. No vuelo de lo que estoy morrido. Bueno. Entonces, mi esposa está algo feliz. Entonces, yo lo agarré y yo me limpié el sudor con ellos así, ¿no? Ajá. Entonces, les dije, la verdad yo no sé por qué me vientan con otras cosas. A mí me gusta quitarlas. ¡Ah! ¡Oh! No se sube la vieja al escenario, se sube la... Y era mi amiga y le dije, ¿qué andas haciendo? No, no, para que veas. No te apoyo. Estos te los perfumé para ti. Ah. Me dijo. Pero estos, y hace esto. ¿Dónde está la cámara? Acá está mi cámara. Sí, sí. A ver. Ajá. Venga, 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 venga. La de arriba. La de arriba. Con lo del COVID me dijeron, no, porque se va el sabor y el gusto. Pues ya me freé. Yo no voy a saber. Ni te enteraste si tuviste o no. No, o sea, sí me enteré, pero no fue por el olor. O sea, a mí nunca se me quitó ni el hambre ni nada. O sea, como tú me puedes dar comida con mucha sal o sin sal. A mí no me importa, porque cuando tú tienes una, ese es defecto de fábrica. La anosmia me la detectaron a los 11 años. Guau. Porque se estaba quemando una casa, entonces me dijeron, huela quemado. Y la lumbra la tenía aquí hasta que ya me ardía el lomo, mide la lumbra. Y ahí, de veras, y ahí supieron que. Entonces ya me dijeron que tengo una enfermedad que es de los, ¿cómo se llaman, cómo se llaman estas cosas? Cornetes. Ajá. De los cornetes. No, el médico sí sabe. Sí, sí. Ajá, que son los cornetes que se inflaman, entonces pierdes el, yo huelo la gasolina, pero le tengo que meter la nariz al hoyo. No, hombre. Oye, oye, y entonces platícame cómo. Ah, señor Gur, pues. No, ¿cómo escoges tus perfumes entonces, tus lociones, tus, para oler rico? Ah, hay cuenta. Vamos a suponer, si anda mi amigo aquí conmigo. Ajá. Oye, ¿cómo este perfume? Ah, huele bien. O sea, pero hay perfumes que. Le cae bien a tu humor, vaya. Ajá. La vendedora siempre te va a decir que hueles hermoso. Claro, claro, claro. Siempre. Siempre, siempre. No, este perfume es maravilloso. Tu piel está, o sea, y te lo quiere vender. Pero entonces yo llevo a mi esposa y le digo, ¿cuál perfume te gusta? Entonces, creo que sí latinado, ¿no? Porque el perfume que yo uso, no puedo decir marcas, se llama, se llama. ¿Quién dijo que no puedes decir marcas? ¿Tú? Se llama Creed. Nosotros no, lo puedes decir. Creed. Ok. Creed. Es, 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 el aroma es Aventus porque tiene muchos aromas. Ajá. Entonces, sí jala. Eh, porque el, el domingo, el sábado en Charlotte, yo andaba ahí viendo, porque hay una comunidad afroamericana muy grande, entonces los cuerpos son unos cuerpazos. Entonces, pues no, no anda viendo uno que agarra ni nada, pero. No, no, uno no anda viendo eso. No, yo soy, la verdad es que sí soy, sí soy picarón, pero soy gente seria, realmente llevo una vida muy tranquila, muy en paz. Pero, ¿a quién no le gusta que le den un piropo? Claro. Yo me subo al elevador, iba al show, me cambié de una vez, porque ya iba a ir directo al show, y me puse el saco y el, y el, y el perfume. No se pone en las camisas, chavalos, se pone en la piel, el perfume se pone en la piel, no, no le echen perfume en la ropa. No sean macos, dile, dile, dile. Se pone en la piel, entonces, si sale tu perfume de tu piel. Ajá. Entonces, yo me subí al elevador, y iban dos muchachas, como hace mucho calor, ahí me encanta el verano, porque la gente anda en calzones por la calle. Entonces, era sábado, y la amor, güey, es, entonces, bien puesto, pues. Entonces, pues dices tú, wow, y ya, pues, me dicen, buenas tardes, y me dicen, wow, I like you, Smell, I like you, Smell. Entonces, yo entendí como que le gusta como vuelo. Entonces, dije yo, de aquí soy, este, pero me tengo que ir a trabajar. Sí, no, sí. Es que ellas iban al antro, pues. Entonces, ahora que vaya a Alma la Vida. Que va a ser este sábado, 26, dos horas de concierto, se va a poner de, no me lo va a creer mi mamá con el Jorge Medina, y sí se va a poner perfume. Es más, vamos a hacer algo. La que se lo encuentre este sábado, con la autorización de aquí de mi amigo, le vamos a dar la oportunidad que se le acerque y le huele el cuello. Nada más que se lo huela. De hecho, el sábado, yo estoy ahorita en una campaña de limpia tu closet, y hay cosas que uno va guardando, y si no te las pones en seis meses, tú si no te las vuelves a poner. Entonces, de repente llevo ropa al pueblo con los muchachos que están en el pueblo, muchachos que son como el delgaditos y así como que les quede, zapatos y eso. Y yo regalaba mis cosas, y mi hijo me dijo, me dijo, mi hijo Juan que está estudiando, me dijo, sabes que tus cosas son valiosas para tu público. Entonces, yo van, de acuerdo a la gente, de acuerdo a cómo se ponga la gente, yo escojo un fan, yo voy viendo el fan que canta, el fan que está ahí, el fan, entonces el viernes me tocó a una señora ya grande, ya una señora mayor, ya finalmente me quité el saco y se lo entrego a ella. Es como que, si vas a limpiar tu closet, yo le estoy dando mis cosas al público. Creo que eso es algo que tiene un valor para mí bien importante. Hace poco, las primeras botas que usé como solista, pues son una marca buena, tienen un cierre muy especial atrás, yo las mandé a hacer para mí, personalizadas. Entonces, te pasas limpiando las cosas, pero ya no las necesitas, realmente tienen muchos colores. En la pandemia aprendí que acumulamos demasiadas cosas, entonces yo como algo significativo se la regalé a un muchacho que necesitaba una motivación para usar contra el cáncer y la mandé a León. Allá hay botas, pero yo mandé las mías. Entonces, ahorita ya salió de las quimios y yo espero que esté muy bien, pero creo que hay cosas que son tuyas y que forman parte de tu historia, de fotos, de videos, que son bien importantes. Entonces, yo escogí como unos 18 y en esta gira de verano los estoy como dando. Pero eso depende de la gente. A veces te nace de quitarte las cosas y a veces te... Oye, pero lo padre, lo que me encanta es de que estás poniendo atención, a pesar de que estás arriba del escenario, estás poniendo atención a los fans, ¿no? Ok, ese muchacho o ese señor está cantando mis canciones, ¿no? O sea, y eso honestamente no te hubieras podido imaginar de un artista, ¿no? Porque dices, ellos nada más van a cantar y se van, ¿no? En mi carrera yo he sido psicólogo. Acuérdate que yo estoy en la mejor banda de muchos... La mejor banda de todos los tiempos quizás sea la banda del recodo por todos los 100 años o más de 100 años, pero en el ticket hubo un tiempo en donde la arrolladora hacía unas cosas importantísimas que eran sold out. Te acostumbraste a sold out, pero un día que íbamos a hacer un primer teatro, ¿no? Aquí en Los Ángeles, le digo, ¿y qué vamos a hacer para el teatro? Lo que tú quieras. Entonces, te haces psicólogo porque tú tienes que estar haciendo... Cuéntame, cuéntame cómo te va con él, pero tienes que estar viendo si la gente está poniendo atención, si está cantando, si a medio show ya está bosteceando, tienes que cambiar la pichada, entonces ya cantas, que se te quite ese orgullo. O sea, vamos cambiando el ambiente. Entonces, lo mío es como un tipo karaoke que de acuerdo al ánimo va cambiando, ¿no? Yo tengo que ver si alguien... Si yo estoy cantando y alguien está volteando hacia allá, yo volteo hacia dónde le está volteando para ver si está viendo a lo mejor... Está muy buena la mujer. Digo yo, vale la pena, por eso no me mira a mí. Pero si yo siento que estoy perdiendo, entonces, o que la gente... O yo empiezo a ver en los bailes que la gente ya empieza a ir. Entonces, es tiempo también tú de terminar para que no termines haciendo un mal show. Entonces, me enseñé a ser psicólogo. Y la prueba más importante, y yo creo que es algo que muchos van a escuchar y me van a decir, no, no es cierto. Yo creo que el escenario más importante, y por lo que lo prefieren todos los artistas de todo el mundo, es el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, porque ahí la gente no toma. No venden alcohol, así que tienes que conquistar al público con tu música. Si en 30 segundos no logras que la gente se pare, tú no eres un artista completo. Entonces, yo me hinqué con la Virgen de Guadalupe con un miedo ese día que me dijeron. Pero no preparamos nada. Entonces, básicamente, a mí no me pagaban por cantar. A mí me pagaban por saber que seguía. Entonces, yo sé cómo van las emociones. Vamos a comenzar suave, mala vida. Comenzamos, hacemos una presentación. No les voy a decir qué. Vamos a ir recorriendo la historia, porque cantamos parte de todo ese catálogo. Ahorita venía cantando yo en Instagram. Por cierto, síganme en Instagram, sin alburo. Sin alburo. Síganme, soy jota, soy jota, guión bajo, medina 37. Y así es. Así es mi Instagram, pues. O sea, cuando de repente me sale y digo, soy jota, guión, tengo que decirlo rápido, soy jota, guión bajo, medina 37, porque si no. Soy jota. Jota, guión bajo, medina 37, síganme en todas mis redes sociales. Y entonces yo venía cantando, como mi carro está tan viejo, no sirve el radio. No prendió el güey. Entonces dije yo, pues empecé. Me da terror que me descubra mi segunda vida. Yo empecé a cantar para Instagram, porque el botón tiene falso contacto. Entonces prendes el radio y se apaga. Lo prendes y se apaga. Yo cuando ando aquí en carretera, escucho radios. A ver cómo va, qué es lo que está sonando. Si Gerardo Ortiz trae una canción nueva. O a lo mejor me estoy aprendiendo la otra. Yo soy fan de varias bandas, pues. Entonces, si me preguntan a ver, hey, cállate una canción de Alfredo Limas. Y me avergüenza, pues, con Alfredo, que no me sea para ni una canción de él. Entonces, cuando escucho radio es cuando yo me aprendo canciones de, no sé, hasta de Tierra Cali, de Canal. Es que soy muy curioso. ¿Sabes reggaetón? Sí. ¿Cuál te gusta de reggaetón? Hay una canción, la de, pero es muy tradicional, porque para mí, hay muchos reggaetoneros. De hecho, hay cientos de reggaetoneros hoy. Ajá. Pero si hay alguien que a mí me gusta, es, y tan, su ejemplo, es Daddy Yankee. Daddy Yankee. Sí, la verdad. Entonces, es como que ahorita se acabó una canción nueva con, con, con Marc Anthony. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién era? Si me puedes complacer, Marc Anthony. ¿Marc Anthony? Y Daddy Yankee. Y Daddy Yankee, ajá. Y ya la canto. Dios santo, déjame buscarla ahorita, compadre. Sí, no, pues es que tengo tarea. Esa, esa canción, acá, acabo de, acabo de escuchar, de ver el video, y creo que, de los shows que yo compraría, acaba de salir uno nuevo, el de los Bukis. Ajá. Este, que caro, boleto, ¿ah? ¿Cuánto vale el boleto aquí, güey? ¿Cuánto va a costar, Renan, a la vida? Ah, no sé. ¿Cuánto va a costar? ¡Barato! ¡Hombre! ¡Barato! El de los Bukis, más de 500. Y cantan una hora y media nomás. Fíjate, 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 mi Jorge. Si me dejan tres. ¿Verdad? ¿Y cuánto te van a dejar de eso? De vuelta pa' la vuelta, se llama. Ahí son dos horas de concierto, pero si me dejan, yo canto tres, viejo. O sea, nomás es cuestión que me abren la puerta. Y el que pague la multa, pues la va a hacer mi compa, ¿ah? ¿Verdad? No. Pero doy cuenta que... Ya lo metí en aprieto. Oye, ya no va a querer anunciarse con nosotros, compadre. Sin que me lo preguntes. Entonces, ¿por cuál concierto pagarías tú? Ajá. ¿Tú por cuál concierto pagarías? Yo, yo, yo. ¿En serio, en serio, en serio? Sí, tú, en serio. O sea, aquí estoy yo, pero tú, dime. Tú, hay un concierto de ahorita, de antes, de hace mucho, hubiera querido nacer en tal momento. La neta, la neta, de Pedro Infante. La neta. Tú parías por eso. La neta. Tú, tú. Yo, a mí me encanta Michael Bublé. A mí también, estoy guapo. Estoy guapo. Sí. Cuando canta, Santa Baby. ¿Verdad? Oye, y habla muy bien español Michael Bublé. Sí, habla bien español. En Argentina. Habla bien español. Pero mira, antes de seguir avanzando, porque luego la gente está enojada, porque ahora no la estamos pelando, ni al aire, ni en las redes sociales. A ver, ¿qué dicen en las redes sociales? Son las 12, mediodía con 12, tiempo del centro de Estados Unidos, por aquellos que estén viendo en alguna otra parte. Área. ¿Verdad? En otra área, en los que estén siguiendo, en las plataformas, en la multiplataforma de la Radio Neta 107.1 La Z. Estamos, aquellos que se acaban de subir y así como que están todos, el señor Jorge Medina, está aquí en Austin, Texas. Y hay Ainsley. Es él, aunque no lo crean. Es él, es él, en vivo y a todo color. Es joven. Es joven. Tienes, ¿qué? 41, 42. Y a ti es 47, Jorge. ¿En serio? La neta, la neta. Lo que tiene que hacer es tener sexo todos los días, no se desvele. No beban alcohol. Ejercicio, ¿no? Ejercicio, dos horas y media. Ahora, aquellos que, otra vez, se acaban de unir. Cuatro millas y media de horas. Que se acaban de unir a la transmisión. Perdón la interrupción por aquellos, nomás para ubicarlos. Sí. Señor Jorge Medina va a estar por acá en Mala Vida el sábado 26, o sea, este sábado. Qué guapo, fíjate. La neta, sí, el Photoshop salió con ganas, compadre. ¿A quién andamos? Ahí va a estar el Mala Vida, que está ubicado aquí en el centro de la ciudad de Austin. Así que, no, hombre, estamos engalanados, engalardonados con la presencia de Jorge Medina. ¿Qué dicen las redes sociales, Toma Chilanga? ¿Qué dicen las redes sociales? Venga, ahí te va, Jorge. Porque luego se enojan con nosotros que porque no te saludamos ni nada. A ver, dile quién están saludando. Venga, venga. Oye, bueno, como yo te, como lo que puedo percibir es de que te resbala lo que te digan, ¿verdad? Entonces dice Julia de la Fuente y dice, era tremendo, jajaja, pero ya cambió, eso dice. Lo que pasa es que en la vida hay, Julia, hay etapas y entonces yo no tengo un problema con el alcohol. De hecho, el alcohol tiene un problema conmigo porque yo cuando lo encuosilo, agarro, me lo acabo todo, pues. Entonces, hay tiempo para cambiar. Cuando decidí tomar este proyecto y esta responsabilidad de ser Jorge Medina, de ser solista, le di un giro completo a mi vida porque yo no quiero ser ejemplo para la gente que me está siguiendo. Yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Mis hijos estaban en una edad en donde estaban en momento de agarrar, pues, todo lo malo que hay en la vida porque su padre era el ejemplo que les había dado y yo quise ser, yo quise cambiar. Fue una broma, es como dicen los gringos, es a joke. I'm just kidding. I'm just kidding. Entonces, la verdad es que yo fui a Cuba con mi esposa, entonces tengo videos que bailando y todo el rollo. No me acuerdo en qué momento en Varadero yo tomé ron de más, entonces ya no me acuerdo cómo regresé a la casa. Yo cuando desperté ya estaba en mi cama. Entonces dice que fue una batalla para subirme al avión, que se me perdió la visa cubana, que tuve que pagar no sé qué, que pues casi no me dejan salir del país, ¿no? Entonces le dije, voy a dejar de tomar. Entonces dejé de tomar un mes y me sentí muy bien. Entonces ya casi como para Navidad, yo seguía sin tomar y les voy a contar una historia a todos los que me están escuchando. Vayan a la mala vida y tomen porque la verdad la fiesta es bien bonita, pero yo ya me había tomado mi cuota de alcohol de aquí al 2060, hija también. O sea, el alcohol te lo debes tomar y que no te tome el alcohol a ti. Entonces yo ya la estaba regando, pues. Entonces yo no quiero decir que mañana, pasado mañana yo no me tome una copa. A mí me dicen que no tome una copa de vino tinto con mi esposa y si vamos a Venecia y todo ese rollo. No creo que pase por mí como voy a ir a Venecia a tomar agua. Pues no. Pero, o sea, tienes que saber hacer las cosas en los tiempos. Entonces ahorita agarro mis músicos, agarro esta responsabilidad, agarro este proyecto. Yo quiero estar bien para ustedes y quiero hacer un mejor show, quiero hacer un mejor, todavía hacer más grande la historia de Jorge Medina. Seguir creciendo. Y para eso es necesario tener disciplina. Creo que la disciplina es la madre de todas las cosas buenas. Y en el momento en que ya tenga que festejar las cosas, bueno, pues festejaremos. ¡Eso! Pero ahorita yo los invito a que tomen ustedes el sábado. Van a tener que tomar doble porque si el C es el gusto, si te vas a tomar doble, tómate dos, una por mí. Tómate dos. Todo el mundo llama la vida. Tomas un whisky. Dos, uno por mí. Entonces todos en mala vida, salud por la vida, salud por la mala vida, salud por lo que tengas que festejar. Y sí, la verdad es que yo sí fui un borracho y era mala copa, agarraba a mariachi 10 horas, en el rancho agarraba a la banda, en los corrales. Hoy la sigo agarrando. Eso no quiere decir que esté peleado. Mira, yo hoy lo malo que tiene cuando lo tomas es que soy el Uber de todos. Oye, ¿por qué? Cuando dejas de tomar, tú acarreas con todos porque ahora tengo que llevarme a mis amigos. Oye, ¿te ha tocado? Ellos toman, yo los cuido y hay que repartirlos. Oye, ¿ya ha tocado que alguien de repente te vomita y tú dices, no hombre, qué mala copa eres y quién sabe qué? No, comadre mía. La dejaron en la calle hace días y me la llevo a la casa. Entonces yo veo las cosas y entonces yo me río, ¿no? Yo creo que en esta vida no hay que tomarse la vida tan en serio, hay que divertirse. Y entonces, ¿sabes qué hago yo? Cuando la persona no quiere dejar de hacer, yo le doy más hasta que se duerme. A ver, comadre, tómale, pues, tómale, estás fichando, estás fichando, dale, comadre, tal día, chao, chao, chao. Hasta que se duerma. Entonces, si no lo puedes detener, pues dale para que se arte. ¿Verdad? Y al rato, a las 5 de la mañana, y le digo, lo vas a volver a hacer. Ok, ok, acabé. Así vamos a estar todos el domingo bien cruz, ¿no? Después del sábado. Fíjate bien, te mando a saludar Lorena Rodríguez, Gerardo Zavala, el payasito Chiripas, Monchis Carvajal. El salúdame, dice, a Jorge y a todas las tóxicas que son de Tejupilco. A Gilberto Nolasco, gracias, Gilberto. Lorena Rodríguez, desde la Ciudad de México, Gustavo Mejía, te manda saludos. Wow. Te manda saludos, Gilberto Nolasco, Graciela García. Dice, Jorge, cántate una, Amy Limas, Julia de la Fuente, mándale saludos a mi Paola, que ama tu música. Sí. Se llama Paula. A un hombre derecho, estás muy afectada y hoy me pides perdón. Yo te pido cerrar y que te vayas. Perfectamente. Esa canción es de Espinosa Paz, es de mi disco nuevo, mi nuevo disco se llama Tres Vidas. ¿La combinación perfecta? La combinación perfecta es una canción que la iba a grabar con Carolina Ross, pero el hubiera no existe. El hubiera no existe, tiene razón. Y la verdad es que es una canción bien, bien tierna, bien bonita, bien como perfecta para dedicarla, porque aunque sea un vallenato, es una canción de mi disco nuevo que, que habla sobre como una persona aparece y eres el complemento perfecto para lo que yo tengo. Entonces, creo que este disco salió el 14 de mayo. El disco salió el 14 de mayo, pero creo que este disco tiene mucho de lo que representa el show de Jorge Medina. Tiene un mucho vaivé, el buen Manuel es para bailar. No que no te dolía, es el nuevo sencillo que vamos a lanzar a radio y apenas estamos comenzando con ese proceso, porque acabamos de reestructurar. ¿Cómo se llama, hermano? No que no te dolía. Para que lo empiecen a buscar ya, no que no te dolía. Sí, en mi página de YouTube ya casi llega al millón de visitas y no tiene video, el video apenas lo voy a hacer, porque no me alcanzó el tiempo para hacer videos. Y aparte de eso estoy preparando muchas sorpresas, porque realmente tengo solo tres discos, pero ya tengo 50 canciones entre colaboraciones. El próximo año, o no sé si en cuánto tiempo le grabé con Pancho Barraza, ya también con banda, acabo de grabar con un grupo codiciado, pero esa es una versión que ellos acaban de hacer de la canción de Así Fue, porque ya ves que cantan corridos, pero se metieron a grabar un disco temático y entonces yo la he grabado ya tres veces esta canción. Una en Rosario, otra con Arroeadora y esta es una versión que viene, pues viene con María Gielos Balconié, pero he grabado varias colaboraciones. Entonces, en el futuro, ahorita estoy buscando varias cosas, quiero hacer algo con J Balvin, la verdad lo he pedido. Ándale, hay que hablarle a José. Y si hay que hacer algo, la neta, la gente se mete mucho en los rollos personales, pero a mí sí me gustaría hacerlo con Nathanael Cano, porque el muchacho... Pero hazme un favor, que sea algo tumbado. ¿Sí? Sentir tu dulce piel. Eh, 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 solo, 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 solo. Ya, levántame el castigo, porque voy muriendo la envesti, así, ya, como extraño tu cabello entre a tu... O sea, sí, o sea, algo tumbado, algo doble sentido, y bueno, yo creo que hay Jorge Medina para rato y en esta parte de mi vida, pues, precisáltate de la gente que nos escribió, que les mando un abrazo. los quiero mucho, ya está, a todos a todos, mira déjame decir algunos, Amy Limas que te saluda Graciela Errada, Eric del Ángel dice que te ama yo también a él, Eric del Ángel dice, Jorge Medina desde que, oye, que estuviste en algún tiempo en la original, no, yo estuve en, bueno, nunca en un pedacito estuviste, o se equivocó aquí cuando te quedó dijo, él empezó en la original no, lo que pasa es que cuando yo comencé, por eso me busqué tanto en Netflix la historia es, yo entré en la banda El Limón, que era la banda antigua del año 96 salió El Coyote, con la canción que había grabado y que pasó, pues, que ese tío allá por el 96 eso, ¿no? y yo promocioné esa canción, nadie sabía quién era El Coyote, ni nadie sabía quién era yo, así que no había problema, entonces yo empecé a promocionar esa canción, y cuando yo entré en el 16 de octubre de 1996 la banda se separó en febrero del 97 97 habíamos grabado ya el disco más arroviadora que nunca y ahí nació la arroviadora Banda El Limón y la original obviamente yo canté con la primera banda donde no había no había original no más era la Banda El Limón sí, era como la banda El Limón nada más entonces la gente quizá por eso se confunde entonces como yo me sé toda la historia de cómo estuvo todo el rollo me pueden matar por eso de hecho yo me sé cómo estuvo todo o sea, todo ese rollo oye, estaría bueno para un programa espectáculo eres bien chismoso Jorge, de veras y cuentas sabrosas y hasta bailas yo seré mitotero pero mentiroso pura madre ahí está mira estamos aquí estamos aquí en la Z si hay que hablar hay que hablar deberías hacer tu canal de YouTube no, pues sí tiene deberías hacer un blog un blog un blog así de todas las experiencias que has tenido Jorge Medina El Mitotero Tóxico iba a ser un show del cevichero por las mañanas y no paran de chismear y de quién será sus maridos están del otro lado fíjense ahí está ahí está otra buena razón ahí está otra buena razón para estar este Sábado 26 en Mala Vida va a haber mitote seguro entre canción y canción ¿sí o no mi Jorge? hago más canciones que todo el rollo lo que hago trato de hacer y si vamos a bailar oye, y no te hagas te van a ir a oler el cuello no te hagas te quisiste salir por la tangente pero del cuello va ¿va? y lo del mitote no mientras que no me lo muerden no me estás almureando ya tengo rato que no voy para la casa porque ya tengo rato que no voy para la casa pero no quiero ya con el cuello mordido bueno, vamos vamos a hacer esto porque ya tenemos que ir a corte si no nos va a matar el productor he llegado con el pecho así todo mordido oye y le digo a mi mujer que fueron mis compañeros los músicos que son miembros ¿verdad? casi no se nota que Jorge Medina tiene todo el colmillo del mundo para estar en entrevistas en los medios de comunicación ¿te diste cuenta? sí casi no se nota que tiene todo el colmillo no, por nada compadre nada más por nada porque tenemos aquí como 40 minutos hablando Jorge Medina arriba San Fernando como olipas bien saludos para toda la grasa que está en Chihuahua psicología inversa ahora me quiere darle por mi lado a la gente de Monterrey le mando un abrazo oye Jorge tengo dos años más que tú estudié comunicación tengo un diplomado y maestría también estudiante Jorge mi papá era médico ¿eh? sí era doctor sí era doctor qué enfado no como es esto no como es lo otro sábado 20 oye sí soy locutor pero por pura hijo de que mi mamá no quería por eso cabé aquí compadre pero sí estudié ahí te va cuando agarras tú no hombre cállate la boca ya no lo sueltas sábado 26 este sábado ahí en Mala Vida Jorge Medina va a estar presentando se va a estar de neta mi Jorge la neta yo soy bien curado soy bien divertido y dejaras de decirle Sinaloa nomás porque es de la tierra eso me encanta estoy viviendo una etapa muy feliz en mi vida gracias a la gente que se toma la molestia de comprar un boleto para ir a ver un show créeme que va a ser algo muy divertido créeme que es un show lleno de historia lleno de muchas canciones y si ustedes se preguntan y no lo preguntaron a través de las redes sociales si yo puedo cantar todas las canciones que yo he grabado durante 20 años yo puedo cantarles todo entonces si ustedes hicieron novios si tuvieron sexo solamente salvaje con esa canción si solamente fue un free lo que sea yo tengo todas las canciones con las que ustedes vivieron esas experiencias entonces en mala vida las vamos a revivir todas y yo te pregunto ¿quieres recordar algo? al final de esta historia ¿quieres dedicarte a tu esposa? lleva a tu esposa pues ahora si no la quieres llevar quieres llevar a la otra es tu problema compa o sea sobre mis pies aquí exclusivo mi segunda vida mi media naranja o sea yo sé que vas a estar al 107.1 y pasadito a 107.1 y pasadito eso ya no lo pudiste decir mejor la sagacidad de la mente dijera Polo Polo espero que tú se llama un sencillo estés este sábado en mala vida espero que tú que me vas a dar el sábado es más vamos a hacer esto porque vamos a hacer esto oiga el cuello va a ser cierto claro estamos ahí está van a dejar a olerme pues échale suficiente compadre embárrate suficiente porque va a estar se te puede resecar el cuello es que va a venir una amiga de Monterrey le mando un saludo para mi esposa que está viendo su transmisión de Facebook y decirle que mija usted si no quería batallar se hubiera buscado un feo pero se casó con un guapo así que se aguanta ¿verdad? entonces ¿sabes qué? vamos a hacer esto 12.39 aproximadamente Zeta Lina 7 se va a llevar boletos para estar en mala vida este sábado con Jorge Medina para que se va a dar el show ¿sale? entonces más o menos eso me gusta que regalen cosas 12.39 aproximadamente buena gente viejo gracias mi Jorge ya sabes soy de Tamaulipas yo no soy codo como mi vieja que es de Nuevo León pero un saludo para la gente de Nuevo León que está aquí gracias por este espacio gracias Jorge por estar acá es un agasajo tener la verdad artistas que no tienes que estarles preguntando y que están respondiendo a cuentagotas yo no ocupo de bocaso viejo que no tiene pelos en la lengua tampoco a ver saca la lengua compadre mira saca no me digas cosas con las que te puedo alburear y se oye bien feo lo que te iba a contestar no 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 me porto bien ya sí porque está una mujer que le quiero mandar un saludo a Veracruz aquí hay gente de Veracruz sí y bastante entonces me dice Yanori pues ya la pregunta del millón porque yo no tengo pelos en la lengua tú no tienes pelos en la lengua me dijo o me dijo yo no tengo pelos en la lengua porque no quiere ok la combinación perfecta la combinación perfecta solo para la gente de facebook gracias por estarnos viendo perdóname oye y también los que oye y también los que están al aire sí todos estamos en la neta es la zeta la neta sí es la zeta compadre sí y es que estamos en transmisión multiplataforma el café sí no ya vi el que le dieron compadre porque hijo eso estaba bien recargado el café estamos en la pregunta ahorita le pregunto a la productora de quién es el coco que está pegado allá el muñeco es de Lupe compadre está bien es brujo mi compadre Jorge Medina y tú pueden pasársela de neta y pasar ahora sí que un fin de semana espectacular este sábado ahí en Mala Vida entonces como 12.39 como chilangá sí más o menos ahí es cuando te tienes que comunicar al 512 481 1071 porque la llamada 7 es ganador de neta de este par de boletazos para este eventazo de neta con Jorge Medina indudablemente en Mala Vida seguimos en la hora de la comida de la noche de la papa sigue mandando tus whatsapp sigue riendo de la América de las chivas así es mi tocayo gracias la zeta Gracias por ver el video.